Productores trabajan de la mano con el medio ambiente. 79 fincas agropecuarias de la zona sur fueron galardonadas con la bandera azul ecológica. Los dueños de las mismas en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería permiten alcanzar esas premiaciones tras un año de esfuerzo. En la Agencia de San Isidro del General fueron 13 las fincas premiadas. En San Vito de Cotobros fueron 25. En Piedras Blancas 6, mientras que en Buenos Aires 3. En Laurel de Corredores fueron 10. En Ciudad Neilis 6 las premiadas al igual que en Palmar y en Potrero Grande. Y en Porto Jiménez 8. En la región sí hay 79 ganan la bandera este año. Es realmente un, digamos, creo que la gente está asumiendo el reto de una manera muy interesante. En total en el país son 717 que ganan el galardón bandera azul ecológica en la categoría agropecuaria este año. Y para el año entrante, de gente que se inscribió, vamos a superar los mil. O sea que el movimiento está creciendo. Hay retos todavía, por supuesto, ¿verdad? Básicamente los retos más grandes que se observan a partir de los informes son retos en el criterio 4 sobre residuos. Principalmente los residuos con los cuales la naturaleza no sabe qué hacer con ellos. Plástico particularmente, ¿verdad? Plástico que, pues estamos llenos de cosas que vienen con plástico, ¿no? En el caso de los agricultores, los insumos que compran vienen con envolturas plásticas o vienen en envases plásticos, pero también envases de vidrio, envases metálicos, jeringas, en el caso de la ganadería. En fin, hay retos enormes en ese particular. Es un esfuerzo que hacen las familias dueñas de las fincas que realmente están comprometidas con la sostenibilidad, con esa tarea de cuidar los recursos naturales, de pensar en el futuro, en las futuras generaciones. Y como institución, el Ministerio de Agricultura asesoramos, acompañamos a las familias en todas esas medidas y aplicación de prácticas que las hace acreedoras de este reconocimiento. Nos parece que el esfuerzo que esas familias hacen, pues es muy amplificante para el resto de familias productoras de la región, donde realmente este tema de velar por el cuido, la conservación, la preservación de los recursos naturales, mientras producimos en nuestras fincas, es el norte, es una tendencia necesaria cada vez más. Y por supuesto que como institución estamos trabajando en buscar mecanismos para que también esos esfuerzos que se hacen en algún momento tengan también reconocimiento a nivel de precios de los productos que se generan en esas unidades productivas. Ese es un esfuerzo a nivel institucional que se está haciendo y esperamos tener buenas noticias en el futuro cercano. De todos los cantones donde se dio la mayor premiación fue en Cotobrus. El cantón que más esfuerzo está haciendo es Zambito. Zambito tenemos 27 que reciben este año. Eso en parte se debe al interés que los agricultores le están poniendo al tema. Muchos son productores de café y han encontrado, digamos, estos productores que el galardón les significa un valor agregado en términos de su estrategia comercial. Y bueno, tenemos otras agencias de extensión donde hay 5, 7. En realidad, pues aquí hay un enorme potencial, por así decirlo, todavía de muchísimas fincas que podrían, pero eso requiere una labor de divulgación mucho mayor. Pero como esto es un galardón voluntario, diríamos que en la medida que los productores se interesen, pues crecerá la cantidad, ¿verdad? Si los productores no se interesan, porque, claro, tiene su nivel de esfuerzo, ¿no? Documentar todo lo que se hace durante el año requiere un esfuerzo. Y pues a eso a veces, este, uno comprende, ¿verdad? Que la producción agropecuaria muchas veces no tiene las condiciones que animen mucho a la gente que se dedica a la producción a hacer cosas más allá de lo que han venido haciendo. El esfuerzo que se hace es grande. Tenemos productores incluso que ya tienen 5 años de estar participando. Entonces, eso dice mucho acerca de que los productores le ven un sentido positivo a lo que están haciendo, registrar lo que hacen. Pero, también, el mismo reto es cómo logramos que todo esto sea conocido por la opinión pública, que sea conocido por los consumidores de los productos y que los consumidores se conviertan también, digamos, en potenciadores de este esfuerzo. Porque la agricultura y los agricultores necesitan siempre el estímulo de mucha gente, ¿verdad? El consumidor es un agente económico y social muy, muy importante. En la medida que los consumidores se interesen por saber de dónde vienen los productos, cómo se producen, en esa medida, pues, los agricultores le van a poner más atención a todo lo que ellos están haciendo, ¿verdad? A favor del manejo de los recursos naturales, el manejo del suelo, ¿verdad? Desafíos muy grandes tenemos en esta región, en particular aquí en Pérez de León, porque son zonas de mucha ladera, entonces el desafío en cuanto a utilizar buenas prácticas para evitar la erosión del suelo y aumentar su contenido de materia orgánica para que haya mejor productividad, pues, son retos bastante importantes, ¿verdad? Este es un esfuerzo que se hace a través de las 10 agencias de extensión que el Ministerio de Agricultura tiene acá en la región Brunca y, por supuesto, que hay un trabajo de acompañamiento de los equipos técnicos que están en esas agencias de extensión, pero sí nos parece muy relevante el hecho de que a lo largo y ancho de la región haya fincas con bandera azul ecológica, donde, pues, la presencia de ellos en diferentes instancias. Vemos, por ejemplo, unidades productivas que llevan su bandera azul porque participan, por ejemplo, en una feria local, algunos tienen la bandera en su unidad productiva, izada, etc. Entonces, este proceso, pues, creemos que debe tener, y tiene un efecto multiplicador también a muchas otras familias que se interesan en poder lograr también el galardón. Cada año el Ministerio de Agricultura y Ganadería hace la premiación a las fincas participantes y que cumplen con los diferentes requisitos.